Bueno, lo va a decir Juli Castro. Juanpi, lucite mi esta belleza. Esa es tu cámara. Señores. Eso. Próximo jurado reemplazante de Pampita, la señorita Paula Chávez. ¡Me encanta! ¡Me la vieron! ¡Me la vieron! Che, me encanta Paula Chávez como reemplazo. La ya la rompió Paula Chávez en lo que fue la apertura. Aparte es una maldad hermosa. ¿Por qué? Porque estuvo Zaira y ahora que la tengan a Paula y que la tengan ese día Zaira en el streaming me encantaría. ¿Para Paula pedirá que Zaira no esté el mismo día que está ella? O sea, ¿Paula hará lo que Zaira hace con Barbasola? Y me pondrá 10 a mí, Paula, porque es amiga mía. ¿Vos qué decís que...? Para que yo le hice un reemplazo de algún año y le salvé las papas. A mí me tiene que poner 10. Escuchá la pregunta de Cora vos que la conocés. Si Paula hará lo mismo que hace Zaira nada con Barbasola. ¿Paula pedirá que los días que esa va a estar como jurado no asista a Zaira Nara? ¿Es así, Paula? No, Paula no es así. Ahora, ¿quién va a estar más incómoda ahí? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué va a estar más incómoda? ¿Paula o Zaira? Zaira. Zaira, sí. Las dos. Es la que se mandó la más gana. Zaira. De alguna manera, sí. A mí me encanta Paula, me parece, aparte de divina. Bueno, estuvo con Pampita ahora en Nueva York, Paula. Viajó con Petular. Sí. Taguado, usted la que quiera. Sí, no, ¿por qué no prescribió ese tema? Porque la verdad que haber sido pareja, digamos, de una misma persona, las dos, pasa el tiempo y después ya está. Pero habiendo tanta gente, André. No, no, lo que pasa es que cuando, a ver, hay una relación, vamos a decir que para Paula fue una relación muy importante de su vida y más allá de que hoy realizó su vida, tiene una familia y todo. Por eso digo. Pero, a ver, esto es tu íntima amiga. No es dueña de la gente. Pero, no, pero es tu íntima amiga. Entonces, yo qué sé, también podés estar pensando que me estaba mirando el novio cuando yo estaba. Vos, Taguada, perdonás una cosa así. Poner. Si hay una amiga tuya, sale con un ex tuyo. Sí, porque a eso ya pasó tiempo. No te creo nada, Taguada. No. No, conociéndote, no te creo nada que perdonás. No es dueña de las personas. Nosotros no somos dueños de mis ex novios. Pero te puede caer mal la actitud. Pero Paula en cámara dijo que no lo... A ver, Paula en cámara, a ver, minimizó muchísimo ese tema. Dio a entender como que había pasado hace muchos años. Dio a entender que eran otras cosas que no tenían que ver con esa relación. Bueno, yo te digo lo que dijo una de las dos. Y vos, Cora, perdonás una amiga que sale con un ex tuyo. Yo creo que si se habla... Yo creo que sí, totalmente. Y Juli, vos que sos con otra cabeza, con otro chip. Y amigas, a mí, sos muy amigas, me dolería. Sí. Por ejemplo, Juli Poggio hace eso. No, 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 se pudre igual. No se lo perdón, se pudre. Nunca lo haría, nunca lo haría Juli. Nunca lo haría, nunca lo haría Juli. Paula dijo que estaba todo bien. Eso, sí, pero Paula dice que hablaron, pero que no estaba todo bien. ¿Y qué pasaron? ¿Diez años entre relación y relación? No, 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 no. Sí, más, sí, más. ¿Vos decís? Hacé lo que quieras, si yo lo dejé, porque no sirve para nada. Pero vos, ya. No más, hasta un raro. Brian, me gusta el punto de Brian. ¿Vos perdonás? ¿Un amigo que salga con una ex tuya? No, no. Yo se lo envuelvo, se lo regalo envuelto con mi mano a todo. Pero no es que no, perdoná, sino porque es tu amigo, es como dice, que cuando estaba con ella que la miraba, o sea. Claro. Pero pasaron diez años. ¿Verdad que yo opino como vos en esa? No, yo soy Martina. Chicos, les queremos agradecer, Moni, vos te que vas a quedar con nosotros. Ah, sí, hay buena. Pero les queremos agradecer a Juli Castro y a Brian Sarmiento con este aplauso. Hermosos participantes.